...y que ella sí está embarazada, le fuimos corriendo a preguntar todo, le hablé al negro, a la roca, a la gali, así que corramos al neto, vamos a preguntarle al actor, y vea como reaccionó el actor. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? Hoy me da miedo a lo que tiene verdad, ¿qué pasó? Yo a meto y vamos a hablar, yo a meto y se comunicaron que tiene este muerto, pero yo no me lo paso. Ay chicos, ¿por qué siempre me lo paso? No me agarro, no me agarro, me tengo que ir a nada a lo que hacer, los quiero, los quiero muchísimo. Ay, la verdad es que William Davis es un encanto, yo lo quiero mucho, la verdad es que nos ha demostrado que es un cuate fuera de serie, lo que pasa es que ya lo traen también en jaquejito, de que si anda con Jackie, de que si vuelve a la esposa, de que si tiene encuentros con Mike Ferroni ahí por las noches, ya son poco asustados. Y otra cosa bien importante, la que ya son los mamás es, los primeros tres meses que se hacen embarazada no deben decirlo, porque son los más peligrosos, ¿no? Entonces ya cuando ahora sí amarra el producto y ya lleva tres meses cocinándose, entonces ya lo pueden decir muy bien. No decía cierto, pero por eso es que no lo quiere decir todavía. Ay, ¿no? Así que bueno, ¿no? No, padrísimo, yo creo que bueno.